Muérete, muérete por favor Uy, uy, bien, 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 bien Vamos, recarga, recarga, recarga Que ni te ha visto, pero mátale Tienes otro más, vamos Tiene reyac, es tuyo, es tuyo Vamos, vamos, sí señor Hola a todos mis amigos de YouTube ¿Cómo están? Aquí Picuris en un nuevo live Bienvenidos a la beta de Black Ops 3 Mapa de Stronghold, baja confirmada Estoy empuñando la ARK-7 Una arma que me gusta mucho, la verdad Está muy buena y se parece bastante Pues el remake se podría decir de lo que sería La K-47 de toda la vida, muérete Carajo, chupa balas de mierda Ok, comenzamos un poquito bien Comenzamos fuerte de hecho, repartiendo Bala por todo lado a lo Terminator A los silvestres talón cabritas Ay, maldito hipo, otra vez Acabo de desayunar y por eso estoy así Bueno cabritas, vamos, vamos, vamos Venga, venga, por aquí tiene que haber gente Aquí está, perfecto Baja fácil Vamos, vamos, vamos Venga Buena, buen reflejo, buen reflejo Tenemos nuestro UEB Vamos a intentar sacar rápido las rachas Desde el principio Para intentar sacar una buena partida Vamos Aquí está la gente Este es mío, perfecto Hay otro Vamos compañero, tú puedes ¡Tú puedes! ¿Cómo me mató? A ver No mames, cuántas varas tiene ese man Bueno, no pasa nada Tenemos nuestra habilidad cargada Por aquí está la gente Por aquí estás llegando Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Los tengo arriba Los tengo arriba, los escuché Por aquí nada Vamos a subir, vamos a subir A la mierda Este es el de la cuda El que me mató hace rato, creo Es el mismo que me mató hace rato Vamos cabritas, vamos, vamos, vamos Baja confirmado un modo de juego que me gusta Y más que todo lo estoy jugando Porque quiero subir, desbloquear rápido Lo que serían los últimos jugadores ¿Cómo se dice? Especiales Vamos, 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 vamos Vamos esa doble No No picuritas, no Quiero desbloquear los siguientes soldados especialistas Del último Quiero probarlo Y por eso estoy jugando baja confirmada Cogiendo chapitas para subir rápido de nivel Porque se nos acaba la beta cabritas Se nos acaba la beta A la mierda Ahorita no mato a nadie A nadie Comencé bien, comencé fuerte Pero ahorita como que Ay, algo pasa, algo pasa Vamos Vamos a avanzar Voy a jugar un poquito más con cabeza Vamos a ver, vamos a ver A la mierda Misil Hellstrom No me mate Perfecto Ok, vamos a avanzar por esta zona Aunque de hecho Yo creo que A ver, vamos a coger esta Yo creo que ya están respawneando Al otro lado del mapa Al otra punta ya Pero bien ese llueve Compañeros, muy bien Muy buena, muy buena Venga con papi Venga con papi Tengo que gastar bastantes balas Para poder matarlos Vamos, maldita cura Carajo No están saliendo las cosas Como yo he planeado Pero no me preocupo Porque así es a veces Esto, así es Nos estamos perdiendo Igual Vamos de esa doble Me quedo sin balas Vamos compañero Está aquí Puta granada Casi me mata Vamos, vamos, vamos Muérete Carajo Muérete Bug de esponja Le dicen a ese Como chupa balas Miren Y con la pistolita Me mata No lo puedo creer Por aquí tienes que estar Pendejo Vamos compañero Tranquilo, tranquilo Atrás, atrás, atrás Aquí, aquí Aquí está Aquí está Perfecto Tiene el Reyak Y me mata el de atrás A la mierda Vieron como que En los misiles O ese Racha No sé cómo se llama De hecho Estoy puesta yo Estoy puesta Esa racha Para intentar sacarla Vamos a ver si mata Como dicen Porque he visto videos En los cuales Mata bastante A ver Vamos a avanzar Por esta parte del mapa Vamos compañero Picuritas Lo viste Es tuyo Es tu oportunidad Vamos A la mierda Que como revientan Vamos, vamos Todos vienen por esta zona Todos Todos Vamos a recargar Tranquilamente Ok Tiene UEB Enemigo Nos van a ver En el mapa A ver Perfecto Vamos, vamos Vamos a coger Esas chapas Que las necesito Para nuestra racha Arriba Lo tienes ¿Dónde mierda Se metió? Oh Oh Dios Oh Dios Oh Dios Quita, quita Quita compañero Quita, quita Vamos, vamos Vamos A ver Vamos a esperar Un poquito Ok, perfecto Buena, buena Tenemos ya nuestro UEB Coche importante Caballero Vamos a tirarlo De una vez Necesito saber Donde están Están respondiendo Por esta parte De acá Vamos, vamos Vamos, vamos Este es mío Este es mío Perfecto Vamos Este también es mío Perfecto Vamos a esa triple Si señor Buena Picuritas Bien, bien, bien Perfecto Esa es, esa es Ya tengo la racha De hecho, miren Vamos a ver si mata Como dicen Vamos a rodear Cabritas Los tengo todos aquí Todos aquí Todos aquí Todos aquí Puta Es que me pongo nervioso Si no sea a la final A cual matar A ver, vamos a lanzarlo Por ahí Que estén todos Vamos a ver Vamos a ver Tiene que matar esa racha Porque Supuestamente es muy buena racha Basta que yo la lance Y que no maten a nadie Y capaz que hasta me suicido Ah, no, no Miren, no maté Absolutamente A nadie Con la puta Pinche Racha Culera Miren como mata esto A diferencia del otro Cuesta menos Y miren como mata Miren como mata Carajo Misil que destroza Te destrozo el rabo Buena, buena Picuritas Vamos, venga Es que me emociono Porque puta racha de basura Uy, buena Están aquí Están aquí Muérete Muérete Por favor Uy, uy Bien, 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 bien Vamos Recarga, recarga, recarga Que ni te ha visto Pero mátale Tienes otro más Vamos Tiene reyak Es tuyo Es tuyo Vamos Vamos Si señor Si señor Que destroz hicimos ahí cabritas Vamos No, no, no Pero compañero Si lo tienes ahí Pedazo de anormal Me saqué otro racha Ya enseguida Vamos, vamos, vamos Venga Me gustaría Me gustaría Que sigan destrozando Vamos Rachita Lo que cuestas Para sacar Y que no mates Es una pequeña estafa Bueno, una gran estafa Diría yo Tengo aquí Tengo aquí Tengo aquí Tengo aquí Mátale Pero miren A uno He matado a uno Y miren el misil Vamos a ver Bueno Eh, miren, miren, miren O sea, que diferencia Ese misil que lo dejaran así Fuera el éxito Perfecto Vamos Picuritas Vamos Vamos para adelante Que esta sería una buena partida Interesante Estoy matando bastante En esta segunda Parte del gameplay Se podría decir Vamos a avanzar Por aquí Lo tienes Tienes esa doble Es tuya Nadie te la puede quitar Eres el dios, carajo Sí, señor Venga Vamos Vamos para adelante Vamos a coger Quiero coger esas chapas Pero me da miedo Que me maten Quiero que avance un poquito Mi compa A la mierda Me clava la flecha En la espalda Ay, carajo Estoy Ahí regalé una muerte Porque tenía que haberme ido rápido Tenía que haberme ido rápido Mantener mi racha Cuidar mi racha Como lo hacen todos Los otros youtubers Que son unos fucking camperos Y así se sacan las partidas Menos yo Menos yo Yo soy un pendejo Voy para adelante Sin importar que me maten Sin importar que me saquen Las fucking rachas Vamos Vamos por aquí Ok Vamos esa doble Vamos esa triple Sí, señor Bien, picuritas Bien No importa si nos matan Cien mil veces Pero aquí estamos Para dar espectáculo Aquí estamos para dejar Todo en la cancha Como dicen los fucking futbolistas Vamos Vamos a aterrar a UEB Los tengo aquí abajo Los tengo aquí No No Yo pensé que estaban abajo Ay, picuris Picuris, picuris Vamos, vamos, vamos Vamos que queda partida todavía Vamos que queda partida No vienen por aquí Están por esta zona de la izquierda Y por aquí El perfecto es tuyo Hay otro más Así que se me complica A la mierda No veo nada De esta cegadora Así que te hacen daño No, ya fue muy tarde Ah, no, no, no Gasté, miren De hecho, mi habilidad Yo pensé que sí La había gastado Pero no Cuando te matan Y justo la lanzas Creo que O sea, es como que No la gastaras, ¿verdad? Como que no la utilizaste Venga, 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 venga Hay uno Tengo aquí arriba Hasta atrás Venga, venga, venga Ahí está jugando Ah, no Ahí, miren Comenzó a jugar Justo A ver, venga Vamos a ir por esta zona Ahí están en la otra parte En la otra punta del mapa Todos Los enemigos Vamos, vamos, vamos Necesito, necesito matar Aquí salen todos Aquí salen todos No sé ni a cuál disparar Bien, perfecto Nivel 29 ya Vamos, venga, venga, venga Bien, perfecto Tiene Ray Jack ¿Dónde estás, puto? Perfecto Ese es tuyo también Ese es tuyo también Ni te ha visto Destrózale Destrózale Uh, sí Sí, papi Sí, vamos Vamos, vamos Buena, buena Buena Mis picuritas Bien utilizado Porque está Están todos aquí, eh Están todos aquí Vienen por mí Dicen Hay que destrozarla Antes que se saque la racha La mierda Es que no doy pico en bola No doy ninguno Vamos Ay, no, 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 no Agáchese Agáchese, compañero Tranquilidad Este es asegador Así que son No, 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 no No tengo balas No tengo balas No tengo balas Uh, bien, compañero Me salvaste la vida Puta pistolita de mierda Eh, cuidado, pendejo No llames la atención A ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí, aquí, aquí Uh, uh, uh Buena, buena Necesito un arma Bien, la tengo Vamos 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 Uh, otro más Uy, no es compañero Qué intenso Estos cabritas Qué intenso Vamos a lanzar el misil Vamos, vamos, vamos Tienen que caer ¿Cuántos caen? ¿Cuántos caen? ¿Cuántos caen? Bueno, 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 bueno Tres, vamos Están, siguen saliendo aquí Los tenemos aquí Yo voy a intentar Avanzar por esta zona Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Están aquí, están aquí Están aquí estos putillos Ok Ok Sí, señor Buena, buenas figuritas ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ok, cabritas Se acabó 75 a 73, eh Por poco Y perdemos cabritas Por poquito Y nos ganan No me había fijado Ni en el marcador Ni en cuánto íbamos Aquí está la baja final Buena partida Me encantó esta partida Movida en una segunda parte Pero bueno Espero que les hayan gustado Ustedes también Y nada más Les mando un fuerte abrazo Para todos ustedes Gamers del Mundo Cuídense mucho Hasta la próxima Adiós Chau